5 minutos más 5 minutos más 5 minutos más Uy, qué tardes Uy, qué tardes Uy, qué tardes, ya no llego al cole Bueno, ya sé quizás, pero primero Foto con 6 Dame la mano como Si me conoces, si te atreves a gritar Te quema No, no, por favor, no Dame el celular, dame el celular No, por favor, no Dame el celular, dale, dale Dale, dale No, por favor, no No, no, no Tiene lo de Luna Park Bueno, bueno, pero primero Foto perfect ¿Pasa algo, chicas? Me quieren robar el celular Algo ahí Algo ahí ¿Qué ha usted detenido? Pero primero Foto perfecto Cuidado con la viejita Aquí va, aquí va, aquí va Pero primero Foto para el fake Llévenme a un hospital Llévenme a un hospital No No ¿Qué le pasó? No 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 la viste, no la viste No Pero primero Foto perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la vimos Cosis de adrenalina Esperate Foto perfecto Basta No se dan cuenta Los ridículos que se ven Al publicar una foto Esto es un acto de egoísmo Y todo por un like Así que yo renuncie a esta farsa Pero primero Foto perfecto